¿Aún te sientes atraído por mí? Sí, aún me siento atraído por ti. ¿Qué cosas? ¿Seguro? Claro que me siento atraído por ti. Ya. Bueno, es que como cada vez lo hacemos menos... Bueno, eso es porque nuestro plan de vida no es el más adecuado. Eso es una tontería. Cuando queríamos, encontrábamos tiempo. Anda, ven aquí, siéntate. En las fiestas, en los lavabos de otras personas, ¿te acuerdas? Donde fuera. Sí, lo recuerdas bien. Cuando hacíamos ese acto sexual espontáneo, tú te ponías... no sé, a qué nunca te gustó. Siempre estabas tensa. Siempre oías a la gente de la habitación del lado comiendo o hablando en el comedor. Lo que pasa es que ahora lo recordar no es adornado. Ya. ¿Alguna vez te atraen otras mujeres? ¿Otras mujeres como quién? Pues como todas esas mujeres que tienes en tu clase, tan llenas de talento y creatividad. Seguro que todas te adoran. Mira, te voy a decir una cosa. Un viejo... No les atrae nada. ¿Entiendes? Pues yo creo que un viejo tiene más éxito que una vieja. Pues entonces estamos condenados el uno al otro. ¿Qué cosas tienes? Por favor. Gracias. 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 Gracias.